Bienvenidos a su canal B7 Speed, en esta oportunidad les traigo como instalar la ROM Resurrección Remix para el LG G2 D802 y todas sus variantes, bueno y también les enseñaré como activar la multiventana en esta última estabilización de la ROM, así que iremos y lo que haremos será entrar en el modo recovery, Cuando estemos en el modo recovery pasaremos a hacer lo correspondiente para instalar esta ROM correctamente y que no nos dé ningún fallo, Bien, como ven ya está entrando en el Team Wind, Bien, una vez en el Team Wind recovery iremos en la opción de Wipe y Advanced Wipe, Aquí lo que haremos será seleccionar Caché, Data, System y Dalvin Arc Caché y haremos el Swipe, Yo no lo hago porque no quiero perder mis datos ni nada de la ROM y daremos el Swipe, Una vez hecho el Swipe iremos atrás, atrás y en la opción de Install buscaremos la ROM que se llama Resurrección Remix, Como ven, acá hay una opción que dice Add More Seed, A ver déjenme enfoco, Bueno, Add More Seed y le dan ahí y seleccionan las Gap y de igual modo flashean, Una vez flasheado lo único que harán es dar donde diga Reboot System y esperarán a que la ROM encienda, Esto puede tardar unos minutos ya que sería el primer arranque de la ROM y bueno, Ese sería el inicio que trae y una vez encendida lo único que haremos será configurar las demás opciones, Como dije, les enseñaré a configurar la multiventana, que por defecto en algunas ROMs basadas en Stop nos viene la multiventana pero las perdemos en OSP, En este caso esta nueva actualización de la Remix nos trae como poner la doble ventana, Bueno, una vez encendido y configurado su teléfono, lo único que tendrán que hacer es ir a Ajustes o Configuración, Y en Ajustes buscaremos donde diga Configuración, pero tendrán que dar donde es la configuración de la ROM, O sea, aquí, Veremos todos estos apartados que son en su mayoría customización o personalización, Pero iremos donde dice Otros, Una vez en Otros, iremos hasta abajo, bueno, un poco abajo, y verán, Modo Multiventana, Vendrá desactivado, así que nosotros la activaremos, Y listo, una vez activado, para usar esta función de multiventana, Tendremos que apretar la multiventana, Y verán como tiene esos cuadraditos en cada una de las aplicaciones, Así que presionaremos, Y verán, seleccione el diseño de la tarea, Digamos, yo quiero que esta aplicación esté partida hacia la mitad de arriba, Y la seleccione, Y como verán, esta es la de aquí, Es una aplicación que ya está abierta, Podemos cambiarla, Seleccionando cualquier otra, Y poniéndole hacia abajo, Y como ven, tendremos ya dos aplicaciones al mismo tiempo, Aquí tendremos un explorador, Y acá un navegador, Y para cerrarla, solo tendremos que cerrar, Y poner el Home, Y eso será todo para activar esta ventana, Bueno, eso es todo por este video, Espero les haya gustado, Y les reitero que tengo muy poco tiempo para hacer los videos, Así que lo hago bastante simple y rápido, Si tienen alguna consulta, Escríbanme en la descripción del video, Y ahí se los explico mejor, Bye, cuídense, Y no olviden dar like y suscribirse,